Mi doctora Linda, un súper abrazo grande y muy especial. ¿Cómo vamos? Muy bien, Juan Carlos. ¿Cómo ha estado? Muy bonita, muy elegante, muy de café. Ah, sí, señor. Toca. La cromoterapia también hay que practicarla, ¿no? ¿Qué tal si mañana hablamos de la cromoterapia? Un poquito, sí. Me parece magnífico la cromoterapia. Cromoterapia es una ciencia maravillosa. Muy profunda, ¿no? Muy profunda. Que muy poco o nada se sabe al respecto, pero que de verdad hace unos efectos muy positivos en la parte psicológica, emocional, sentimental, en el ánimo, en todas, muchas cosas. Mañana vamos a hablar un poquito entonces de la cromoterapia. Saludamos a don Argemiro Cala, nuestro productor ejecutivo, señor de señores de radio y televisión. Saludamos a don Lejito, que está ahí en el máster, y a Moncho arriba en Cordillera, pero sobre todo a ustedes en la familia que tanto queremos. Te pregunto antes de irnos a la pausa, mi doctora Linda, los antojos, pero no hablemos de los antojos del embarazo, porque esos son ya de otro orden. Cuando la señora les da tan embarazadas y a las dos de la mañana les da por aguacate con miel de abejas, es otra cosa diferente. Vamos a hablar de que el cuerpo nos habla. Y tú nos has enseñado que cuando el cuerpo habla, la primera manifestación es como de un antojo y de una necesidad. Entonces, vamos a ver qué nos ayudas a descubrir hoy de los antojos, mi doctora Linda, y qué dice el cuerpo de lo que nos está faltando. Ah, bueno, ese es un tema muy importante e interesante, porque nosotros a veces la gente tiene este concepto. Este concepto, si está gestado, ah, porque está gestada. Si no está gestada ni nada, ¿será que se va a morir? Sí, ¿no? Sí, pero nunca piensan que el cuerpo está pidiendo algo, ¿no? El cuerpo habla. El cuerpo habla, el cuerpo habla, claro que sí. Y los antojos es una forma de hablar y decirnos, oye, préstame atención que algo me está faltando. Sí. La gente dice, por ejemplo, a mí me gusta tal cosa, quiero comer tal cosa, ¿no? Sí, ya arrancamos, déjamelo ahí, ya vamos a arrancar. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos vamos a ver si ustedes están sufriendo los mismos antojos que hemos sufrido nosotros. Recuerden los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, nuestro WhatsApp habilitado, el 307-45-1844. Recuerden que estamos en la calle 63D, de Bebedo, 2225-2221, el sector es el 7 de agosto. Bien, Kennedy, estamos en la avenida Primero de Mayo, 41G-55 Sur, eso es el diagonal a compensar. Mi doctora Linda, ¿qué dicen los antojos de la vida? ¿Qué dicen los antojos de la vida? Dicen muchas cosas, Juan Carlos. Sí, señora. Mire, cuando uno, hay veces la gente dice, yo lo sé, pero tengo ganas de tomarme como un chocolate, ¿no? Sí, eso es verdad. Hay gente que no acostumbra a tomar chocolate. Sí. Pero un momento dice, ay, yo quiero tomarme un chocolate o quiero consumir un candil o quiero consumir. Pero bueno, hablemos de chocolate primero. Muy bien. Mire, Juan Carlos, eso a la mayoría de gente, cuando se deprime o algo, dice, ay, yo me voy a tomar un chocolate. Para subir el ánimo. Para subir el ánimo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Realmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno. Cuando nosotros estamos deseosos de un chocolate, es porque a nosotros hace falta magnesio, cromo, complejo 20. ¡Ah, carambas! Por eso es que al consumir el chocolate, la gente dice, ay, para esta depresión. Sí. Pero lo que le hace falta, sinceramente, a una persona en ese momento, es el complejo 20. Le hace falta el cromo y le hace falta el magnesio. Bueno, ¿cómo lo entraríamos a reemplazar desde el punto de vista natural? Claro. Mire, es mejor coger una cucharada de girasol. Semillas de girasol. Semillas de girasol. Una de alucema, una de linaza, una de chía. Sí. Una de cebada. Ponerlo a cocinar. Perfecto. Una vez, pero que sea totalmente natural, ¿no? Sí, correcto. Que sea integral. Sí. Lo pone a cocinar unos 35 minutos a fuego lento. Sí. No lo pasa por colador, lo toman. Eso le da el magnesio, el cromo, complejo B, vitamina E y carbohidrato positivo. Fabuloso. Además, es que hay que… Es maravilloso. Claro. Es fibra. Mucha fibra. Y además, lo que tú estás diciendo, se puede compensar también en dos alimentos que son realmente maravillosos, que cumplen con esta cuota, hay que decirlo, de el magnesio, que cumplen con el magnesio, que cumplen con el cromo, que cumplen con el complejo B. Vente, el complejo B lo encontramos orgánico también, porque nosotros lo tenemos, digamos, en cápsula blanda, lo tenemos en el fermento de manzana. Pero digamos que la reunión de todo esto, del magnesio, el cromo y el complejo B, si no encontramos las semillas o nos cuesta identificarlas o no están en el momento, pues lo mejor sería un Vita-J-E y lo mejor sería un Nutri-J-E, ¿no? Pues si no lo tenemos, y de verdad, así lo tengamos. Sí. Es mejor consumir el Vita-J-E en la mañana y el Nutri-J-E en la tarde. Correcto. Sí, señora. Eso es algo que yo recomiendo de verdad, de corazón a todo el mundo. Sí. Que nunca nos falten las vitaminas en la mañana y nunca nos falten los nutrientes en la tarde. Eso es verdad. En la mañana para regenerar nuestro órgano, en la noche para que todo nuestro organismo se nivele y cuando nosotros despertemos estemos bien equilibrados, tengamos ganas de trabajar, de verdad que para ganarle a la vida ese reto, porque cada día es un reto. Y qué mejor hacerlo, por ejemplo, con estos suplementos alimenticios, qué mejor consumir también los fermentos. Aquí nosotros podríamos aconsejar ampliamente el fermento de manzana, que es rico en complejo, ¿ven? Sí. Y también el fermento de mora. Correcto. Maravilloso, porque también es rico en magnesio, también en cromo, que nos ayuda muchísimo, también en otras sales, que viene a hacer el equilibrio perfecto. Bueno, hay otro antojo que yo creo que es muy frecuente en todos los grupos, en hombres, mujeres, en niños, en personas de la tercera edad. Y, digamos, es diferente al chocolate. El chocolate es porque hay una necesidad y hay una falta, tú ya no la acabas de explicar. Pero hay un momento en la vida o hay momentos en la vida en que el cuerpo nos dice, necesito como algo dulcecito, algo dulcecito. ¿Qué nos quiere decir el cuerpo? A veces la gente, uno sí, o uno no, yo por lo menos a veces quiero comer una, o tomarme una cucharada de miel y abejas. Sí. Quiero, me dan ganas. Pero uno sabe, a ciencia cierta, que esto lo va a tomar con agua, porque esto está indicando, ¿no? El cuerpo que está, que hace falta agua. Es correcto. También nos hace falta cromo. Nos hace falta también el magnesio. Es muy importante y nos hace falta potasio. Y nos hace falta potasio. ¿Cómo esa primera parte de la humectación y la hidratación podíamos suplirle a nosotros, por ejemplo, con las fórmulas de la 1 a la 6? Claro, Juan Carlos. Podemos nosotros tomar agua diaria, la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque la 1 es para la circulación, la 2 es para el sistema nervioso, la 3 para los riñones, la 4 para el sistema digestivo, la 5 para depurar y la 6 para nivelar. Sería perfecto tomarlo como agua diaria, pero también aquí yo hago hincapié en los fermentos. Aquí sería el fermento de manzana, que es maravilloso, que debemos consumirlo también el fermento de fresa, ¿no? Sí, señor. Que es una fruta semiácida y que tiene gran cantidad de cromo y de magnesio. Es maravilloso. Eso sería lo que... ¿Y a dónde más lo podemos encontrar? También en el... Ah, en el vinagre de banano también nos ayuda muchísimo. El de guineo. El de guineo, ¿no? Sí, en unas partes le dicen banano, en otras es guineo. Banano, pero es guineo, porque es que es diferente el banano, el guineo, el plátano y el bocadillo. Ah, correcto, correcto. Pero en este caso ya es el guineo. Pero también podemos comer muchas frutas como la uva, que nos ayuda muchísimo. La uva, la manzana, el mango, nos va a ayudar muchísimo para el magnesio, el cromo y agua. Y yo estoy viendo aquí en el libro Manantial de la Eterna Juventud que tú nos dices que las fuentes naturales de cromo, por ejemplo, son los cereales integrales, el brócoli, las cebollas, los tomates, las frutas. Nos estás hablando del vino, aquí precisamente, perdón, no del vino, sino del fermento de uva. Nos estás hablando ahí básicamente que ahí encontramos elementos como el cromo que van a ayudar a hacer ese equilibrio, digamos, de esa descompensación que nosotros teníamos nutricional. Entonces, digamos que ahí tú nos estás orientando de una o de otra manera de cómo el cuerpo, con esa falta de dulce, nos está hablando de esa falta de esos minerales que ayudan precisamente a buscar el equilibrio. El equilibrio. Mire, hay una cosa, Juan Carlos, que a mí me parece curioso. Hay gente que dice, ay, que yo soy muy panadera. Sí, sí. Yo como pan y como pan y como pan y no me canso. Y no puedo vivir sino como pan. Y no puedo dormir sino como pan. Exacto. ¿Sabe qué es lo que pasa en ellos? ¿Qué está pasando? Está pasando que en ellos les hace falta fibra. A carambas. Y al faltar fibra también falta energía. Sí. Y también falta glucosa. La fibra nos ayuda a limpiar el sistema excretor y nos ayuda a que nosotros tengamos una buena presión arterial. Perfecto. La energía, cuando nosotros estamos bien nivelados, nosotros nos estamos bien energéticamente. La glucosa, que es el azúcar que el cuerpo necesita que hablamos de la fructuosa. Y por eso nosotros hablamos aquí, nos toca a nosotros hablar directamente, por ejemplo, del banano. Sí. Nos toca, tenemos que hablar del banano, tenemos que hablar de la manzana, tenemos que hablar del kiwi, de la fresa, de... Pero también tenemos que hablar de los frutos secos, tú nos has enseñado, claro. Sí, es maravilloso, pero también tenemos que hablar de los frutos secos, por ejemplo, tenemos que hablar del maní, de la almendra, de las nueces, que son maravillosas para que nos den fibra, energía, glucosa, nos darán la fruta. Y la fibra y energía nos dan las nueces, las almendras, el maní. Sí. Y, bueno, todos los frutos secos. Todos los frutos secos que nosotros encontremos. Bueno, entonces, ese capítulo me parece importante porque esa fibra significa que no hay un buen... Si falta la fibra y si hay esa necesidad, por ejemplo, del pan, ojalá sea integral, que es lo más importante, para que ayude a un buen movimiento peristáltico, a un buen recorrido intestinal. Y ese, digamos que esa fibra integral que entra en nuestro organismo, mi doctora Linda, no porque lo digamos nosotros, sino porque hay estudios científicos que demuestran que mientras que consumimos fibra, estamos evitando el cáncer estomacal, el cáncer colorectal, los pólipos intestinales. Estamos evitando una serie de alteraciones que hay, el entamburamiento, los gases, la flatulencia, todo este tipo de cosas. La granola en la mañana juega un papel importantísimo porque es fibra orgánica. La granola nos da a nosotros mucha fibra y nos ayuda en la mañana, de verdad que es muy importante consumir la granola para que nos ayude al sistema digestivo, para que también nos estimule la circulación, la irrigación de la hipófisis, para prevenir aquellas alteraciones como es la presión arterial, ¿no? Sí, señora. Nos están preguntando que dónde conseguimos estos alimentos, pues fácil, en la de nuestra casa de la salud que en la casa de ustedes. Ahí en la calle 63D, de dedo, 2225, 2221, sector del 7 de agosto, marcando los teléfonos, el 249-5406, el 548-80 y 339. Recuerden, calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto. En Kennedy también encuentran estos alimentos y los libros, los teléfonos, eso obviamente para marcar y apartar la cita y la consulta. Kennedy, el número es el 273-1863, 273-1863, avenida Primero de Mayo, 41G, 55 Sur, eso es ahí, diagonal, a compensar. Ahora, mi doctora Linda, a veces como que el cuerpo nos dice que necesita algo saladito, como que quiere algo. Y hay gente que le gusta comer salado. Pero eso ya es un error, Garrafán. Pero ya es un error y que de verdad daña los riñones. Claro, ese ya es un error. Porque ese ya es una cantidad de sodio que no debe entrar al cuerpo. No, para nada. Y si se dañan los riñones, entramos a un proceso que se llama diálisis. Diálisis, y eso no es para nada positivo. No, no para nada. Pero sí, cuando la gente gusta consumir que apenas de sal, como llama la gente, apenas de sal. Sí. Aquí podríamos decir que falta agua, fibra y electrolitos, ¿no? Sí, señor. En forma general ya. ¿Cómo lo podemos nosotros nivelar con todas las verduras? Porque las verduras nos dan mucha fibra, también nos dan algunas vitaminas. Sí. Nos dan poca agua, pero nosotros podemos compensarla con el agua de planta. Por ejemplo, la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son maravillosas. Eso sería lo que nosotros podríamos decirle a la gente que le gusta consumir alimentos salados o que llaman apenas de sal. Están faltando en su cuerpo ciertos elementos y esos son los elementos. ¿Y dónde lo consiguen? Por medio de las verduras. Algunas frutas también que sean ricas en fibra, ¿no? Sí, señora. Como el mango es muy rico en fibra. Notablemente. La pera también es rica en fibra. También. La pera y la manzana le ayudan muchísimo para la parte digestiva. Aquí también fue un papel importante el fermento de manzana, tenemos que decirlo. Muy clave. El fermento de manzana, claro, porque la manzana es maravillosa y nosotros podemos hablar del fermento de manzana que nos da mucho complejo B, nos ayuda a hidratar, nos activa la circulación, nos activa la digestión. También la parte muscular nos activa los riñones, nos hace botar mucha agua. Por eso es que mucha gente va tomándolo y se adelgaza, se adelgaza, porque ayuda a la digestión, ayuda a los riñones. Claro, estoy viendo aquí en el libro Manantial de la Eterna Juventud que tú tienes una receta simple para generar electrolitos naturales. Porque hay gente que le gustan las bebidas estas que venden por ahí, totalmente respetable, pero si usted quiere hacer, digamos, una bebida energética natural, mi doctora Linda nos recomienda. Les voy a dar la fórmula muy rápida, media taza de jugo de naranja natural, un cuarto de taza de jugo de limón fresco, dos tazas de agua o agüita de coco si usted quiere y dos cucharaditas de miel, si lo tiene ahí, y una pizca de sal marina. Va a licuar todo, lo procesa bien y listo. Y digamos que aquí tiene una bebida energética con electrolitos naturales, de la mejor manera. Y no va a dañar nada. Exactamente, no le mete nada químico al cuerpo. Vámonos al otro punto, ya dejamos los saladitos y hay gente que dice, uy, es que yo me muero por los fritos, es que mi vida es un frito, si yo no me como un frito. Claro, que tajaditas fritas, que plátano, que el pollo frito, que todo frito. Pues a la gente, hay gente que le encanta eso, a mí me parece eso terrible. Pero es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que el cuerpo sí nos está diciendo que necesita grasa, pero no esa grasa. Claro, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Sí, claro, puedo ampliar ese pedazo. Claro, claro, claro. Eso está indicándonos que nos hace falta grasa. Sí. Consumir grasa al cuerpo, pero lo podemos consumir por medio, por ejemplo, de la jonjolín. Sí. Que lo podemos, de la linaza. Sí. De la chía. Sí. De la almendra. Del aguacate. Sí. Es maravilloso. Eso indica que nosotros nos hace falta grasa, pero grasa saludable y calcio. Nos falta calcio, dices tú, mi doctora Linda, y eso es cierto. Pero nos falta calcio, nos falta fósforo y nos falta vitamina D. Es que el calcio, el fósforo y vitamina D era creada perfecta para nosotros consumirlo y hacer que de verdad nuestro cuerpo lo asimile para que de esa manera nosotros podamos realizar una asimilación correcta de los elementos que van en los alimentos y hacer de nuestra alimentación una alimentación que es bien aprovechada. Pero hay que darle el calcio, el fósforo y la vitamina D a nuestro cuerpo y eso nos ayuda también para la parte ósea, para la memoria, para la digestión, para todo, porque es necesario que lo consumamos, que lo sepamos y que lo consumamos. Pero finalmente hay un capítulo muy especial y es que si hay antojos es porque el sistema nervioso central nos está dando a nosotros indicaciones. Ya vamos a ir con la receta de un solo día para el sistema nervioso central, pero antes les recuerdo los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. Recuerden que estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. ¿Cómo está su sistema nervioso central? ¿Lo alimentan bien o no saben cómo alimentarlo, mi doctora Linda? Bueno, vamos a dar un menú que nos ayuda muchísimo, un menú que nos ayuda muchísimo para alimentar el sistema nervioso. Está la ensalada de lechuga. Sí. La lechuga es muy rica en complejo. En complejo B. Y además muy digestiva también, ¿no? Y es muy digestiva. La cebolla cabezona. Sí. Es un antiséptico natural. Pero que sea roja, ¿no? Roja, sí. Tenemos también el repollo. Aplicar el limón que tiene las 23 clases de vitamina. Sí. Y un poquito de sal marina. Muy bien. Eso como desayuno. Ya como a las 10, 11 de la mañana podemos consumir la ensalada de lechuga nuevamente con cebolla cabezona roja. Le podemos agregar el rábano para que nos ayude directamente a estimular hígado y tiroides. Y a su vez también le podemos, le aplicamos un poquito de sal marina. Ya como almuerzo. Sí. Vamos a hacer una sopa de arroz integral. Perfecto. Que nos da, nosotros nos da fibra, que nos da vitamina E, que nos da la sémola, nos da, va bien complejo, ¿ves? Sí. Entonces hacemos una sopa de arroz integral con arveja. La arveja nos da a nosotros también fibra. Correcto. Nos da la vitamina. Nos da clorofila también. Y nos da clorofila, la zanahoria ralladita que nos da la vitamina. La vitamina nos da fibra, nos da enzima. Y le vamos a aplicar tallos. Sí. Tallos que son maravillosos y son ricos en sales minerales. Y totalmente digestivos, ¿no? Sí. Y la cebolla larga, que nos ayuda también para la memoria, ¿no? Sí, muchísimo. Es muy importante hacer una sopa así. Lo podemos acompañar ya como, ya como principio puede ser un arroz integral. Bueno, ya ustedes lo pueden arreglar con otras cosas. Pero esta sopa sí la debe llevar para que nosotros podamos estimular directamente el sistema nervioso. Y por la noche consumir la leche de soya, que eso la tiene el laboratorio, pues, que es maravilloso, con el pan integral, que no debe faltar en nuestra alimentación el pan integral. Muy bien, mi doctora Linda. Linda, hoy ya quedamos muy claros en ese plan de alimentación y en esa voz de alerta acerca de los antojos. Los antojos son el lenguaje del cuerpo que nos dicen que algo nos está faltando. Pueden ser vitaminas, minerales, proteínas. Sí, ya tenemos, ya eso, quitar ese concepto, ese mito de que los antojos es porque o se está gestado o porque, gestado yo creo que es porque falta algo. Sí, claro. Y cuando estamos normal, no es porque nos vayamos a morir, sino es porque también está faltando algo. Y por eso, este programa quiso explicar de algunos antojos, perdón, qué es lo que significa, ¿no? Qué es lo que está faltando en nuestro cuerpo, dónde conseguirlo, por qué consumirlo y de verdad que debemos nosotros aprender a hacerle caso al cuerpo. Debemos aprender a escuchar el lenguaje de nuestro cuerpo. Recuerden los teléfonos, 249-5406-548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto, frente a Envía. Los teléfonos, se los repito, 249-5406-548-8339. En Kennedy estamos en la avenida Primero de Mayo, 41G, 55 Sur, eso es ahí diagonal a compensar. Y el teléfono es el 273-1863. Pues, mi doctora Linda, se nos acaba el tiempo. El tiempo pasa rápido, ustedes son maravillosos. Le agradecemos altamente que nos dejen entrar a sus casas, a sus corazones, a donde ustedes se encuentren. Para nosotros es una alegría llegar allá. Los queremos mucho, mucho. No olviden ustedes que este es el programa que se preocupa por la salud del pueblo colombiano y del mundo entero. En línea directa con Judit.